Hola de nuevo, después de un parón de actividades vamos a volver a grabar carreras y hoy toca la Segovia Run Night. Voy a correr 5 km por Segovia de noche. Básicamente es lo que dice el título de la carrera. Así que... A sus puestos, ¡ahora sí! ¡Muchas gracias a la Segovia! ¡Bienvenido a los mejores robertos! ¡Muchas gracias a la Segovia! Recovia Run Night www.vivo.org 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video